Con el fin de generar un plan de trabajo para apoyar la sede, es que este jueves el Consejo de Rectoría de la Universidad Nacional se hizo presente al campus en Pérez Celedón. Todo el equipo de trabajo del señor rector de la Universidad Nacional y es parte del compromiso que tiene el señor rector con la acción sustantiva que desarrollamos en las sedes. Bueno, eso es importante porque es una forma de apoyarlos, de conocer más de cerca las necesidades que ustedes tienen. Efectivamente, estamos trabajando en diferentes mesas, en una mesa estamos con el señor rector, la señora rectora junta, precisamente viendo la situación financiera de la sede, los tiempos académicos y administrativos. En las otras mesas se están desarrollando los temas de investigación, extensión. Se trabaja en diferentes mesas con el fin de analizar temas económicos de investigación, extensión y demás. Mire, por definición de la rectoría, el equipo que conformamos, el Consejo de Vicerectores, estamos visitando las sedes regionales con el objetivo de identificar necesidades y poder posteriormente formular un plan para poder atenderlas. En el caso de la vicerrectoría de investigación, nos interesa mucho el desarrollo de acciones conducentes al fortalecimiento de la investigación. Vamos a ver, las distintas regiones en el país tienen sus propias problemáticas y sus particularidades y es importante que la universidad pública pueda desarrollar líneas de investigación con proyectos y acciones concretas que permitan atender en forma eficaz y eficiente esas problemáticas y permitir también la identificación, generación de conocimiento y cómo ese conocimiento puede ser puesto en función de la sociedad para atender esas problemáticas. En esas reuniones se escuchan las problemáticas y necesidades de la sede. Lo que estamos haciendo es una dinámica de intercambio en donde los vicerrectores presentamos nuestras agendas de trabajo, pero también en donde escuchamos las problemáticas y las necesidades y expectativas de los investigadores, en este caso de la sede, para ver cómo podemos establecer esa agenda de apoyo para poder robustecer la investigación en la sede regional. Bueno, eso es importante, ¿estas que ya han visitado todas las sedes o solo faltaba acá Pérez? Sí, ya con estas cerramos las dos sedes y el campus y la sección regional Sarapiquí, entonces hemos pasado por cada una de ellas, en cada una de ellas generamos un informe y la idea es generar un plan de trabajo para atender las necesidades de cada sede. En el campus de Pérez Celedón consideran importante trabajar más el tema de la tecnología, manejo de datos y gestión de información. Mire, en el caso de esta sede es importante trabajar en el desarrollo de competencias en los investigadores. Vamos a ver, el desarrollo de la tecnología crece muy rápidamente y eso implica que los investigadores tienen que ir adquiriendo destrezas para manejo de datos, para gestión de información, para manejo de software, entonces estamos refrescando y entrando con ellos a una valoración y definición de las líneas de investigación para definir inversiones estratégicas que habría que hacer para apoyar el desarrollo de esas líneas. Estas visitas se realizan una vez al año, aunque en el 2020 debido a la pandemia no se pudieron hacer presente.